Estas imágenes corresponden al humo que dejó una explosión de un área comercial de pirotecnia en el municipio de Sanctorum, en Tlaxcala. Al lugar llegó personal del Ejército de Protección Civil y de la Guardia Nacional. Cinco puestos resultaron afectados. No hay reportes de personas muertas o lesionadas. El presidente municipal de Sanctorum, Enrique Rosete, informó que el incidente ocurrió después de que un niño que acompañó a un adulto para comprar pirotecnia prendió un cohete y lo lanzó al puesto. Este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. En Quintana Roo se investiga la desaparición de al menos 13 trabajadores de la construcción en Isla Mujeres. La Fiscalía del Estado informó que apenas el 21 de noviembre pasado fueron detenidos dos hombres que confesaron haber matado a tiros a uno de ellos. Señaló que trabajan en la identificación de restos óseos encontrados en la zona donde estos trabajadores estaban a cargo de construcciones. Y fueron difundidas imágenes de la ejecución de quien fue identificado como el gualo, primo de José Antonio Yepes, alias El Marro, el exlíder del cártel de Santa Rosa de Lima. El ataque ocurrió ayer en la ciudad de Celaya, Guanajuato, presumiblemente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay dos personas detenidas. En Michoacán, fuerzas federales reforzaron la vigilancia en comunidades colindantes con el Estado de Jalisco después de una serie de enfrentamientos con civiles armados. Se informó que podría tratarse de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que buscan establecerse en tierras michoacanas. Familiares, vecinos y amigos exigieron justicia por el feminicidio del adolescente Renata, una chica de 13 años, apenas ocurrido el pasado lunes en su casa, en Ixtapaluca, en el Estado de México. Decenas de personas vestidas de blanco realizaron una caminata al Palacio Municipal. Allí exigieron la detención del responsable del hecho. Elda Ibarias, madre de Dulce Karina, asesinada hace seis meses en Tultitlán, también ahí en el Estado de México, exige justicia para su hija. De acuerdo con la mujer, las autoridades no han emitido la orden de aprehensión contra el presunto responsable, a pesar de estar identificado y desaparecido desde el día del feminicidio. Y el próximo martes será presentado en Palacio Nacional el plan de vacunación gratuita contra COVID-19 para México, que se espera inicie paulatinamente antes de que acabe este 2020. La Sedena y la Marina se encargarán del traslado y la custodia de las vacunas. Y en la ciudad de Querétaro, mañana entrarán en vigor las multas a quienes no utilicen cubrebocas en espacios públicos y no respeten horarios de apertura y cierre de comercios. Las sanciones van desde los 1.303 pesos hasta los 26.000. Y en Tabasco, esta mañana, se registró la volcadura de un tráiler que transportaba cervezas sobre la carretera Cunduacán-Comacalco. Y de ustedes, pobladores y automovilistas que pasaban por ahí, aprovecharon y se llevaron rapiña los cartones de cerveza. En California, Estados Unidos, cientos de personas fueron evacuadas por el rápido avance de un incendio que inició ayer por la noche en la zona del rancho San Diego. El fuego fue combatido por tierra y aire con ayuda de un helicóptero. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas. Y en Egipto, al menos seis personas murieron después de que un edificio de departamentos se colapsó en la ciudad de Alejandría. Los rescatistas han recuperado los cuerpos de tres hombres y de tres mujeres de este lugar. De acuerdo con los reportes de las autoridades, dos familias se encontraban en el interior cuando se desplomó el edificio.